El día de hoy vamos a llenar esta piscina con bolitas de gel. Les voy a grabar cuando estas bolitas ya estén así de grandes. ¡Mira amor, métete! ¿Te quiere meter? ¡Ya! ¡Hola, linduras! Bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Kimberly de Baeza y estoy muy contenta por tenerte aquí. ¡Linduras! Antes de contarles ya haré el día de hoy. Tienen que saber que... ¡Ya somos 28 millones! ¡28 millones! ¡Linduras! Muchas gracias. Somos 28 millones en esta gran familia. Los amo mucho. Gracias por apoyarme tanto. Y antes de que se me pase... ¡Feliz año nuevo! Gracias por acompañarme un año más en mi vida. Gracias por estar conmigo aquí en mi corazón. ¿Saben qué? Siempre los llevo aquí. No sé, mejor. Porque todavía estoy cansada. Embarazada. ¿Estás pagando varios kilitos? Varios kilitos, varios. Espero que este año, si Dios quiere, nos podamos conocer. Que el coronavirus se acabe. ¡Por favor! Y conocer a muchos de ustedes. Los amo con todo mi corazón. Un año más. ¡Woohoo! Disfrútenlo mucho y les deseo lo mejor. Ok, linduras. ¿Qué haremos el día de hoy? El día de hoy vamos a llenar esta piscina con bolitas de gel. ¡Oh my God! No, no es cierto, no es cierto. Tampoco tanto, familia. Eso es demasiado. Linduras, seguramente conocen o han escuchado de las famosísimas bolitas de gel. Las cuales son unas bolitas que si las metes al agua se hacen grandes. Bueno, pues el día de hoy llenaré una alberca de esas bolitas. ¡Qué emoción! Miles y miles de bolitas de gel. Ok, y cuando llenemos la alberca de bolitas de gel y se hagan grandes, me meteré y meteré aquí, ma. Y obviamente pues también mi mini Jade y ya queremos sentir esa sensación. Oigan, por cierto, por cierto, por cierto. Falta un mes para que este rey, para que este príncipe salga de esta panza y lo podamos conocer. ¡Ay, qué emoción! De Lela y si ya lo quieren conocer. Ok, linduras, lo que necesitamos para este experimento o como se le llame, es botes. Muchos botes de bolitas de gel, muchos. Se necesitan miles de bolitas para llenar una alberca. Obviamente una alberca. Esta es una alberca donde echaríamos las bolitas de gel. Una aspiradora para inflar la alberca o no sé, algún inflador para inflables. Una cubeta para agarrar agua de esa piscina y llenar la alberca. Y lo más importante aquí, un Jade para que nos ayude con todo esto. ¡Qué bonita forma de presentarme! Linduras, ¿ustedes saben qué? Pues embarazada. Hashtag embarazados. Pero ella es la que carga todo y yo soy el que está desnutrido. Flaquito. Así, flaquito. Me parezco a mi hermano, ven hermano. ¿Qué no era tu primo? ¿Somos flaquitos? ¿Flaquitos, bro? No, pero o sea, ya saben que él es mi primo, ¿no? Pero yo le llamo hermano. Ok. ¡Primos hermanos! ¡Chin! ¡Chin! Ay, no, no se crean. Oigan, pues sí. Yo tengo que ayudar a esta mujer porque, como saben, ella es un poco extrema. Le gusta estar haciendo actividades físicas. Y pues no queremos poner en riesgo a nuestro pequeño saltamontes que ya casi llega a este mundo. Ya. Ya, falta. Que inicie la cuenta regresiva desde hoy. Correcto. Muy poco, muy poco. Pero bueno, ese no es el tema del video. El tema del video es ¿qué vamos a hacer? Vamos a llenar una alberca de bolitas de gel. Ok, entonces pues vamos a comenzar. Ok, 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 ok. Soy nerviosa. Sí, sí, sí. Hay que comenzar porque las bolitas se tienen que llenar, linduras. Vamos a darle. Tengo que llenar las bolitas todo un día reposando para que se puedan inflar, hacer grandes. Yo siento que en este video falta Kima. Yo también, sería una gran ayuda a mi hija Kima. Bueno, no sé si se ayuda Kima porque como saben. Amor, las porras. Miren cómo se pone, miren cómo se pone. La posición que toma. Antes no se le sale el chamaco. Es que no se le sabe nada. Y a mí, ¿qué se me puede salir de aquí? Un pedo. Pero miren. Bueno, tampoco es como que se me va a salir, amigos. Pero es que yo me siento cómoda. Párate, mi amor. Por favor. Él todo el tiempo me está cuidando. Ha llegado el momento de inflar la alberca. Que no se pueda. No, tiene que poder. ¿Cómo no? Es que... Creo que es por aquí. Me había espantado. Pensé que no tenía esa opción, esta rosa. Que no funda el pánico, que todo se puede aquí. Ok, amigos. Ok, a ver. ¿Estamos listos? La prueba. Ok, pequeña. Oh, my goodness, baby. Eso, 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 eso. Eso, 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 eso. Ok, ok, ok. Fue rápido. Oh, my God. Está muy lista. ¿La paga? Eso, mi amor. A la perfección. Quedó infladita, sabrosita. Eso también lo tenemos que inflar, pero sí es con la boca, amigos. Y no lo vas a hacer tú, ni te me alborotas. ¿Quién lo hace? Pues no es necesario, eh. Lo va a hacer él. Se ve que tiene mucho aire en su cuerpo. A ver, a ver, a ver, el aire, muestra, muestra el aire. El tanque de oxígeno que tiene aquí. No te nos vayas a marear, a desmayar. Si te sientes mareado, avísanos. A ver, yo... No, es que eso sí está duro. Yo le estoy a ánimos, amigos. Vamos, mi amor. Vamos, sí se puede. Vamos, no puede. Esto es una carrera. Esto es una carrera. No, no quiero piropo, sea por la posición en la que estoy. No quiero que... Ay, qué bien se veía. A ver, yo sí se me antojo dar una nalgadita. ¡Miren! ¡Vente, mi amor! ¡Vente, mi amor! ¡Wow! ¡Amor, una alberca! ¿Te quieres subir? ¡Vente, vente, vente! ¡Métete, métete al alberca! ¡Métete al alberca! ¡Métete! ¡Méteme ya! ¡Wow! ¡No puede ser, papá! ¡Me encanta esta piscina, esta alberca, jefe! ¡Me encanta, jefe! ¡Qué emoción! ¡Te pasaste delante, jefe! ¡Qué buena idea! ¡Esto me entretiene mucho, jefecito! ¡No manches, jefe! ¡Eres un gran! Se vino corriendo con todo, pensé que sí, venía con toda la velocidad del mundo. ¿Cómo va? ¡Ey, va bien, va bien, mira! ¡Sí, mi amor! ¡Abráceme, abráceme! ¡Abráceme, abráceme! ¡Abráceme, abráceme! ¡Qué emoción, mami! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡Ya quiero ver cuando todo esto esté lleno de huevolitos de gel! ¡Sí, imagínense la sensación! Hasta yo quiero saber cómo se siente. ¡Amor, lo tienes que meter! Clavadito, el jefe va a estar aquí adentro. Como es una familia adentro de una alberca llena de orfis. Amor, ¿esta como que faltó llenarse o qué? ¿Qué es esto? O esta es como aparte. ¡Ay, acá está! Sí, amor, también falta esa. ¡No, pues sí, Kima, ahí estás bien! Pronto va a terminar tu padre ahí. ¡Pues está! ¡Ay, cabrón! Está muy difícil. ¿Me ayudan? Ven, hazle tú, mi amor. Ven, ayúdame. Ayúdale, papá. Sóplale ahí. Aquí. Así, mira. A ver, tú, mi amor. Tú, 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 hazlo, tú hazlo. Mi amor, dile a todos los que están viendo este video. ¡Pasa! A ver tú, mi amor. ¡Pasa! Venga a platicar ahora. Bueno, pues, dales un beso. Dales un beso, dales un beso. ¡Dales un beso! A ver yo, yo le voy a dar un beso, mira. A ver tú. ¡Ah, está mojera! Pásame, por favor, la aspiradora. Capaz si puedo. Está muy difícil, huevo en la boca. ¿Tú crees que puedas? Pues, eso está por verse. Y esto es como otra rayita que hace más alta. Ahorita vamos a ver. Ajá. Le vas a dar la que vernos. Vean esto. No, yo no creo que se pueda. Pero vamos a intentarlo. No, no se va a poder. ¡Para, para! Esto es muy difícil, bro. ¿Cómo hacerlo? No, 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 no. Espera, espera. Creo que ya sé como lo voy a hacer. Quilo. Pero es que el problema es que esto es para que entre. Tienes que apretarlo. Entonces, ¿cómo hago presión si está dentro de...? Si no soy tan idiota, ¿por qué me llamas así? No, amigo, no está funcionando. No está funcionando. ¡Re level! ¡Me hablaron por ahí! Según ya cae en pie en el perejo, así como cangrejo. Espera, espera, déjame. Más me canso y ya le agarro, pues. Sí, se ve difícil. Mami, ¿no le vas a ayudar a papi? Ay, cabrón. Un tomate. No, me estoy desmayando, loco. Ya, ya. A ver, dale, bro. Dejame agarrar a alguien en mis pulmones. No te lo vas a desmayar, trucha. Please. Yo mientras lleno esta. A ver. No, 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 respire. Sale boca a boca al Jairi. ¿Le tienes que apretar? Fíjale. ¡Eso! ¡Listo! Perfecto. Listo. Uf, está más alta. ¿Pasa con el tango chiqueno? Sámalo para acá. Dale, dale, ya casi termina. ¿Cómo está quedando? Bien, bien, ahí va, trucha, ahí va. ¡Ahí va, truchita! Mi amor, pasa. ¡Vamos a ver! ¡Baja! Diles que pasen ahí a la alberca. ¡Hola, dale, cabr**! ¿Quién fue? Pues Kima. Dime que a guste. ¡Ah, Kima da un poco el patán fresco! Tú, hija, tú, tú, tú. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Ahí vamos. Ya se puede, amigos. Lo estamos logrando, lo estamos logrando. ¿Y qué hacemos? ¿Le echamos las bolitas o primero le echamos agua? Primero agua. O bueno, primero las bolitas para ver la cantidad de bolitas con la cantidad de agua. O sea, para no llenarla más de agua que de bolitas. Ya sabes de acuerdo a cuántas bolitas, cuánta cantidad de agua, los químicos. ¡Pérame, Kima, espérame! ¿Qué andas, Simón? ¡Simón! A ver, vamos a echar un botecito de bolitas. ¿Seguro? ¿Ya, ya, ya? Lo bueno es que Kima no acostumbra a meterse nada a la boca. Eso sí. Yo sé que ustedes han visto muchos videos donde ella sale o historias. Y ella no es de esas niñas que todos se meten a la boca, no. Ella se mete a la boca comida. Cualquier cosa que parezca comida que esté por adentro. Pero no creo que esto lo haga. Y si no, vamos a estar pendientes. Mira, Kima. ¡Ay, mi amor! ¿Qué asustó? ¿Qué asustó? ¿Qué pasó? ¿Qué asustó, mi amor? ¿Qué asustó? Vente, mira, son bolitas, mi amor. ¡Miren, qué padre! Lo terminé ya, ¿verdad? Mira, tú, tú, mira, que ya lo ves. ¡Ay, papá! ¡Wow! ¡Wow, amor! Ten, mi amor. No te asustes, mi reina. Tíralo, tíralo, tíralo todo. Haz cochinero, haz cochinero, Kima. ¡Wow! ¡Qué pedía, me gustó! ¿No te gustó? Ah, tú, tú. Es que se ve extraño, como que sintió que eran animales o no sé. Le dio miedo. Pero ya, ya le agarró un poco de confianza. ¡Wow! Dos lacitos, las sí. ¿Más? ¿Y más? ¿Más? ¿Más? Me encanta porque siempre que dicen más, tiene que sonreír. Mira, ¿más? ¡Más! ¡Ven! ¡Wow! ¡Me está encantando, jefe! ¡Wow, amor! ¡Te está gustando! ¡Más! ¡Más! ¡Agarralas, agarralas! ¡Más! ¡Ven! ¡Wow! ¡Wow! ¡Ah! ¡Más! 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 La otra mano! ¿Quién tiene todo? ¿Todo lo entiende? Ahorita le voy a preguntar algo. ¿Oí está? ¿Oí está? ¿Oí está? ¿Se acabó? ¿Oí está? Aquí esta, aquí esta, aquí esta, aquí esta Venga mi amor Una mano y una mano Ay, 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 mamá Ten, mano, pa la mano Amor, juega con las bolitas que están ahí ¿Te gusta? ¿Sí? ¿Más? ¿Más? Último bote Último bote Último mi amor Último mami ¿Saben qué me preocupa? Que no se vea tan voluminoso Porque no se me hace que sean muchas Pero esto aumenta mucho su tamaño Entonces a lo mejor cuando ya crezcan un poquito Ya se va a ver muy diferente Igual son miles, miles y miles Son muchas Miles de bolitas, muchísimas Pero yo digo que si no funciona Hagamos la segunda parte y compramos diez veces más ¿Qué te parece? Ok, bueno Y hasta usamos una alberca más grande Y trailer, así un tractor Así Ok, bueno Si esto ya llega a un like Hacemos la segunda parte Un like Uno No creo que llegue Porque estamos esperando el tuyo No el de alguien más Es el tuyo Ok, bueno Ahora es momento de poner todo el agua aquí ¿Qué vamos a hacer con? ¿Qué vamos a hacer con esta señorita? A ver, intenta sacarla Mami, vámonos ¿Qué? Vámonos hija Vente, vámonos No No, te vas a ir con papá y mamá Ya se van papá y mamá Adiós Si quieres hecho agua ahí Que tiene que esté ahí adentro Vela, vela, vela Estaba ansiando Igual esta piscina tiene calefacción Así que el agua está calientita Está sabrosa Hoy no te empiezas a meter, ¿no? ¿A la alberca esta? Sí No, hasta mañana o pasado Depende de cuánto crezcan esas bolitas mañana Sí, porque tienen que tener un tiempo O sea, no es como que echas el agua y ¡buff! O sea, se hace grande Como uno que cuando come O como Kimberle que cuando nos dimos mucho amor De repente ¡buff! Voto No, eso no es así De hecho, precisamente es como el embarazo más o menos Toma su tiempo Toma su tiempo para crecer Para formarse Pero ¿qué hacemos con Kimberle? Esa es una gran pregunta Hija, vámonos mi amor Vente, vámonos Vámonos Papá Vamos a comer papá Vamos a comer fresa ¿Manzana? No, 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 no No, 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 no Bueno Con agua así me da un poco de pendiente en las bolitas Cualquier cosa yo me meto amor Aquí estamos A ver, pues quítale los tenis A ver, los papos Los papos Hasta puede resultar sensorial para ella ¡Guau! ¡Me encanta! ¿Te lo quito? ¿No? ¡Sí! ¡Mira! ¡Guau! Te gusta mi amor Se le pega Bueno, no se te pegan porque estás sudando Pero ahorita se te van a despedar Bueno, yo no sé Kimba no se quiere salir ¡Dios mío, no! ¡Vámonos, corre! ¡Vámonos! Vámonos, vámonos Vente, corre, 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 corre ¡Vámonos! ¿Por qué están pegadas? Ya tendremos que esperar ¡Sí! Supertucha, ¿por qué fue una ayuda? Sí De un amigo De un gran amigo Te quiero ayudar Bueno, ella encantada con las bolitas Y luego cuando están mojadas Se sienten así como chiclosas Más, dice Más ¿Quieres agua o no quieres agua, hija? Ya no te entiendo Toca las bolitas, toca las bolitas Más Más Ya se están empezando a inflar Ya se están empezando a hacer grandes Sí, ve Como se pueden dar cuenta Aquí no le molestó nada Hija Hija, toca las bolitas, amor ¡No! ¡Wow! Ya empiezan a tener una sensación picosa Esas bolitas Y se siente raro ¡Qué emoción! ¿Sabes qué? Creo que es lo único que se va a inflar con esta agua ¿Qué? El pañal de Quima Eso sí ¿Verdad? Eso Sí se puede, sí se puede Lindora, yo solo no hubiera podido No hubiera podido hacer esto Se le sale el chamaco Sí, no Definitivamente no Gracias a Dios Como un esposo También tenemos Un amigo Amigo Un amigo Un amigo Muy acomedido Muy acomedido Por favor Nos vamos ¿Te quieres ir? Épale ¡Wow, amor! Tú lo haces con tus manos, hija Siente que te da medio miedo Oigan, Kimita ya se quiere salir Así que podemos hacer esto un poquito más rápido Vente, mami ¿Pues vamos? Ojo Sí Adiós, adiós, adiós Cámbiate, mami Bye, bye Bye, bye Ok, vámonos a la obra ¡Woohoo! ¡Listo! ¡Hemos terminado! Espero que mis foras les hayan servido de mucho Demasiado Lindora, quiero que vean Que esta alberca ya se ve más llena Porque las bolitas están creciendo ya Sí, se ve Se ve más llenito de bolitas ¡Vean! ¡Wow! ¡Qué rápido crecen! ¡Wow! Que es más rápido que un embarazo ¡Chiquen! ¡Ay, se siente bien rico! Son rápidas Bueno, porque esto ya crezca demasiado ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, espero que para mañana Estas bolitas ya estén listas Si no, tendré que esperar un día más Pero creo que son demasiado rápidas, ¿eh? Les voy a grabar cuando estas bolitas Ya estén así de gratis Y bueno, linduras A esperar Bien, vamos anal Gracias Gracias por ver el video. ¡Linduras! Pues después de dos días, este es el resultado final. Yo esperaba que crecieran más, pero vean esto, vean esto. Al parecer no compren las bolitas correctas, no compren las que crecen demasiado y estas están muy chiquitas. Sí, igual la sensación es la misma, no creo que cambien absolutamente nada. Ay, pero yo estoy muy nerviosa, ya me quiero meter, estoy ansiosa. Amor, ¿te vas a meter tú? Está helada, eh. Está helada, está un poco helada. Chequen esto, parece un caldo de bolas, como los que le gustan las supercruces. Ay, esto se siente demasiado rico. Sí, hicieron demasiadas, recuerden que cuando recién las pusimos, había como una capita nada más de bolitas. Ligera. Hasta acá llegaron, vean qué hermosas. Chequen esto. ¡Wow! Ya quiero ver la reacción de Kima. Yo también, me muero por verla. ¿Te quieres meter así? ¿Te ayudo? Sí, porque ya siento que había estado resbalando. Ya. Está fresca. Qué chistoso se siente al pisarlas. ¿Qué están? Sí, 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 vente, 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 vente. ¡Oh, my goodness, baby! Ay, está helada, güey. A ver, hay que mezclarla porque encima está el agua calienta y abajo está el agua el agua. Pasó el remolino. No te vas a reparar, ¿eh? No, no. La danza de las bolas. Ay, no, 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 por favor, no hagas eso. ¡Amor, por favor, no! A ver, ¿qué pasaría si te he hecho eso? ¡Amor! ¡Amor! Solo son bolas. A ver, tú a mí, pues. Sí, a ti, a ti. Espera, ay. ¿Con gorra? Ahí vas. Una, dos, tres. Está helada. Ay, está helada, cabrón. Pero bueno. Ya. Uy, chequen esto. No manches. Chequen mis bolas. Qué rico. Bueno, yo voy a empezar sentándome aquí. Está helada. Ahora sí, que venga la niña, la más importante en este video. La reina. ¿Quién es esto? Ah, qué rico bañarse con bolas. Amor, ¿para qué no te puedo llevar el cabello? No, mi cabello. Amor. Me voy a esconder entre las bolas. Te ves a burla. Espera, déjate cubrir un poco más. ¡Auxilio! ¡Guau! ¡Miren, miren, miren! ¡Amor mí! ¡Mira, mi amor! ¡Mira! ¡Mira, mi amor! ¡Mira, mi amor! ¡Mirad, mi amor! ¡Mirad, mi amor! ¿Te quiere meter? ¡Guau! ¡Guau, jefe! ¡Guau! 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 ¡Mira, mira! ¡Tú haces así! ¡Guau! ¡Mira, mira! ¡Guau! ¡Le ha gustado, le ha gustado! ¡Guau, papá! ¡Esto está increíble, jefe! ¡Guau, papá! ¡Guau! ¡Agárralas tú así! ¡Agárralas, agárralas! ¡Tú, tú, tú! ¡Ay, papá! ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau, papá! ¡Guau! ¡Guau! A ver tú, a ver tú. ¡Tú, tú, tú! ¡Aquí, mira! ¡Ay, papá! ¡Ay! ¡Ay, me encantó, jefe! ¡Me encantó! ¡Ponte violeta, ponte violeta! ¡Ay, ay, ay! ¡Mamá ya quiere ver las bolitas bien! ¡Sin interrupciones! ¡Ay, papá! ¡Qué rico, verdad hija! ¡Guau, mira! ¡Ay, qué quise! ¡Ahorita vengo, chicos! ¡Voy a meterme a las bolas! ¡Dale! ¡Ay, papá! ¡Papá! ¿Te asustaste, hija? ¡Papá, dile no me pasaste! ¡No pasa nada, mi amor! ¡Tapachurra con ganas! ¿Te gustaron, hija? Oigan. ¡Las canchidas, verdad! ¡Uy! ¡Se te metió, de verdad! ¡Yo te la metí! ¡Yo te la metí! ¡Yo la metí! ¡Vamor, no! ¡Se te puede ir, menso! ¡El cerebro! ¡Se ocurre enterarse! ¡Ya me imagino cómo eras de bebé! ¡Ven, ven, ven! ¡Me voy a sumergir de nuevo! ¿Dónde está? ¿Dónde está, papá? ¿Dónde está? Aquí me pregunta. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Otra vez, otra vez, otra vez. ¿Dónde está, papá? ¿Dónde está, papá? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está, papá? Aquí está, papá! ¿Otra vez? ¿Más? Más. ¡Ay! ¿Cómo vamos a... ¡Pensé que era para aquí, ma! ¿Pero qué? ¡Ya! 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 ¡Oh, my goodness, baby! ¡Dios mío! ¡Qué rico se siente esto! Sí, la verdad que la sensación es increíble ¡Es muy relajante! ¡Ah! ¡Qué rico se siente el jabón! ¡Wow! ¡Me gusta, jefe! ¡Ay, qué rico! ¡Qué jabón! Me lo vas a poner de mano ¡Ya! ¡Así! ¡Pelea de bolas! ¡Aviéntaselas a papá! ¡Aviéntaselas así! ¡Ay! ¡Me me abitió! ¡Otra vez, otra vez! ¡Vamos, condenamos a entrar! ¿Dónde está? ¿Dónde está papá? ¿Dónde está papá? ¡Ay, no! ¡Eres muy brusco a tu amor! ¡Wow! si es cierto acá también tienes en las orejas, no lo sientes no lo siento no lo sentías no vayas no lo sentí y, que haces ¡Va! 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 ¡Aaah! ¿Dónde va? ¡Aaah! ¡Aaah! Se sale todo el agua, que rico ¿Qué va a hacer? Me va a querer de mi vida Cascada natural para Kima Le rebotan las bolitas Hija, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Me chido raro! Ya, pues ya Se siente rico Relajante Mira, hija Kima Espera Linduras, pues esto fue todo por el video de hoy Espero que les haya gustado muchísimo Si quieren que haga la parte 2 Con muchas más bolitas El triple de bolitas Denle like a este video Y yo lo voy a hacer Si eres más bueno en este canal Suscríbete Así formarás parte de esta linda familia Dios me lo ha bendido mucho Les mando un beso Y nos vemos la próxima semana Si la extrañan antes La fuente, la fuente Hija, ¿cómo es? ¿Cómo dice? Si la extrañan antes Mándale un mensaje a su Instagram Adiós ¡Vamos, familia! Adiós Adiós Adiós